Fanáticos, esta lucha sí que está caliente. Vemos ahí a Miguel Pérez, Valvino, Boyano, esto está quejarte, Boyano. Encuentro, lucha de venganza, ahí está Miguelito Pérez lanzando contra las cuerdas a Valvino. Lo está castigando, el lazo lo lleva fuera del cuadrilátero y se tienen ganas estos dos y de qué forma. Luego de lo que Valvino se hiciera al papá de Miguelito, Miguelito juró que acabaría con él. Y ahí está aprovechando para quedar bien ante los fanáticos Miguelito Pérez y cumplir su promesa. Oye, Boyano, la verdad que se ve muy bien ahí Miguel de Rudo, que está atacando muy bien a Valvino. Pero deja que Val se recupere para que tú veas lo que va a pasar aquí. Tremendo golpe que le aplique ahí Miguel Pérez a Valvino. Y la verdad que el referee ya no encuentra qué hacer con estos luchadores que se tienen unas ganas tremendas. La ring ya sigue. Y aunque tengo que admitir que Valvino actualmente es uno de los mejores luchadores del mundo. Es un hombre de gran condición, de gran fortaleza y que ha tenido una campaña muy exitosa en la WWF. También hay que decir que no es un extraño para Miguelito Pérez. Miguelito lo conoce muy bien. Tanto se ha enfrentado con él allá en la WWF en los Estados Unidos como en México y aquí en Puerto Rico. No es un desconocido para Miguelito. Conoce muy bien su estilo de lucha. Así es que no debe ser nada fácil para Valvino este encuentro frente a Miguelito Pérez. Tiene que cuidarse porque encima de que Miguelito lo conoce muy bien, le tiene unas ganas terribles por lo que le hizo a su padre. Y hay que también recalcar, Valvino fue ex campeón intercontinental. Es actualmente el campeón europeo de la WWF. Y actualmente es campeón mundial en parejas con Mr. Everything. Eso no lo dijiste. El everything Ricky Santana, el hombre que ha llegado a la WWF con mucho dinero, ha puesto a correr las influencias. Y ya tiene el campeonato mundial en pareja junto a Valvino. Y le recuerdo a los fanáticos sobre la grabación el próximo jueves 27 en Carolina, en Lares. Estaremos el viernes a las 8 de la noche. También en Arroyo a las 8 de la noche el sábado. Y en Peñuela vamos a estar el domingo a las 5 de la tarde. Y luego de que finalice esa cartelera, Axel, nos vamos con los muchachos para el Raistet Café en Peñuelas. Allí nos van a estar esperando con una tremenda cena para todos los muchachos de la WWF. Así que los fanáticos cuando salgan de la cancha dos ríos de Peñuelas, que se tiren para allá para que disfruten con los luchadores de la WWF. Los headhunters van a estar por ahí, así que hay que llegar temprano antes que lleguen ellos. Así que el dueño que le prepara cada uno, ¿dónde se viste? Termina la comida. Bueno, Guayano, y me dicen por ahí que ahí está el comisionado, ¿va a estar en Carolina? Comisionado va a estar en Carolina. Y va a estar de ahora en adelante con ojo vivo sobre todo lo que está pasando aquí en la IWA. El señor José Estrada ha sido nombrado recientemente por la International Racing Association para que se encargue de hacer valer la ley aquí dentro de este organismo. Oye, y algo que me dejó pensando en la entrevista de Nasselin, cuando estaba hablando con el huracán Castillo, que dijo que le gustaría hablar con Sablo porque quiere decirle un par de cosas a Sablo. Bueno, yo creo que a esto se le ha dado más color de lo que merece. Huracán lo dijo muy bien allí. En ningún momento él ha dicho que él ha presionado a Sabio y que lo ha hecho con maldad. Él ha pedido sus razones para no estar sobre el cuadrilátero. Yo creo que eso lo explicó muy claro. Lo de Mayagüez lo dijo, me lastimé las rodillas, no podía continuar en el encuentro. Quizás la tensión que se ha creado alrededor de todos estos comentarios haya creado un poco de animosidad. Pero él lo dijo allí, yo tengo que hablar con Sabio y yo no creo que vaya a decirle otra cosa a Sabio que no sea, mira, lo que ha pasado no es nada donde yo haya tenido intención de hacerte quedar mal o fallarte. Simplemente ha pasado porque, pues, por fuerzas mayores. Bueno, yo escuché que él dijo que quería hablar unas cosas con Sabio. Hay que ver qué cosas quiere hablar con Sabio. Yo imagino que querrá aclarar toda esta situación. Bueno, así que el tiempo me dará la razón. Vamos a ver qué va a pasar con esto que está pasando entre el huracán Castillo y Sabio Vega. Ahí sigue el encuentro. Mira para allá, está muy agresivo. Balvinas contra Miguel Pérez. Y la verdad que le tiene ganas. Mira para allá cómo lo ataca. Lanzando contra la mesa, pero reacciona bien Miguel Pérez con tremendo palmetazo. Pero recibe el tremendo derechazo por parte de Balvinas. Y ahí está estrellándole la cara a Miguelito contra esa mesa. Miguelito en dificultades, Balvinas aprovechando para castigarla. Ahí también la emprende contra el árbitro que le llama la atención y le dice que tiene que regresar al cuadrilátero. Hay que cuidarse Balvinas con un cuerpo impresionante con aventaja en estatura, en fortaleza y en peso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. ¡Fanáticos! Seguimos con este encuentro de Reña. Balvinas contra Miguel Pérez. Ollano, mira eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo machetazo en el pecho! Sólido el golpe por parte de Balvinas. Encuentro por el campeonato europeo que posee Balvinas. Ahí repite la dosis y como duele acceder. Oye, Ollano, y le recordamos que el próximo domingo 30 tendremos un recuento especial de la IWA. Este será el próximo domingo 30 en la zona caliente. Todo lo que ha sucedido desde el principio en la International Racing Association tendrá la oportunidad de verlo en ese programa del domingo. Así que todo el mundo pendiente para que aquello que no ha visto en los pasados programas tenga la oportunidad de ver un resumen en ese programa del domingo. Ahí está Balvinas llevando a la lona a Miguelito Pérez. Le está aplicando un candado, un bloqueo a Miguelito. Miguelito en dificultades, el árbitro se acerca allí al conteo, pero Miguelito inmediatamente levanta su hombro de la lora. Y los esperamos este jueves en Carolina a las 7.30 de la noche. Ahí tendremos grabación de lucha libre de la IWA. El viernes estaremos en Lares a las 8 de la noche. El sábado estaremos en Arroyo. Y el domingo a las 5 de la tarde en Peñuelas. También los esperamos este martes a las 11.30 en la oficina de recursos al donante de la Cruz Roja Americana en el área del Centro Médico. Eso será así, así que fanáticos, la IWA donando sangre, sacándose en retratos y firmando autógrafos al conteo. 1, 2, se zafa a Miguel Pérez al conteo de 2. Inmediatamente levantó su hombro de la lona Miguelito Pérez para evitar el conteo de Balvinas. Fanáticos, la zona caliente, sigue caliente. Ahí Balvinas llevando la mejor parte con ese candado de orgullo a Miguel Pérez Boyano, le está quitando la fuerza. Tratando Balvinas por todos los medios de llevarse este encuentro. Está exponiendo su campeonato europeo frente a Miguelito Pérez. No puede permitirle ninguna libertad al Boricua. El Boricua con muchos motivos y con muchas ganas de derrotar a Balvinas. Ahí está la presión continua por parte de Balvinas. Le dice al árbitro que se acerque y que le pregunte a Miguelito. Tremendo castigo, ahí sigue el castigo de Balvinas contra Miguel Pérez. Como tú dijiste, lucha de riña y esta lucha es por el campeonato europeo de la WWF. Y repetimos, noticias de última hora. Nuevo comisionado para la International Wrestling Association, el señor José Estrada. Y también un rumor de última hora que acaba de llegar por ahí. ¿Qué rumor? Viene más tiempo para la International Wrestling Association en Telemundo. ¡Wow! De verdad, da muy nada, da muy nada. Otra hora más. Así que pendientes. En los próximos programas estaremos dándole más detalles. Pero para que lo sepan, otra hora más a través de Telemundo pronto. Así que ya lo saben, sigue el ataque de Balvinas, lanza Miguel contra el esquinero. Ahí se tira y lo recibe Miguel con tremenda patada en la cara. Estrelló Balvinas allí contra la bota derecha de Miguelito Pérez. Ahora Miguelito lo recibe con el codo, se quita, telegrafió en movimiento mal. Se castigó contra el esquinero, Miguelito tratando de buscar un segundo aire. Está tratando de botar el golpe, las palmadas contra la lona. A la carga Miguelito, tremendo derechazo. Sigue el ataque de Miguel Pérez contra Balvinas. Ahí lo golpea una y otra vez. Lo lanza contra la escuelta, recibe con bonita gata punta, ya hay Balvinas. Reventón precioso por parte de Miguelito Pérez. Y les recordamos a todos la grabación de televisión. Este jueves, en la cancha de voleibol del complejo deportivo Guillermo Angulo de Carolina, dése la vuelta, tírese para allá para que disfruten grande. Cinco dólares adultos, dos dólares menores de once años. Y el viernes estaremos en Lares a las ocho de la noche, el sábado en Arroyo. Y el domingo en Peñuelas invitamos a esa gente de San Germán, Gordigueros, Cabo Rojo, Mayagüez, Ponce, Guayanilla, Lajas, que se necesita temprano el domingo en Peñuelas. Y también estará con nosotros el jueves, viernes y sábado, que nosotros está Camisilocos de la WWF. Y por ahí van a estar los camarógrafos de la ídolo Ua, el terror tuyo. Guau, sigue con lo mismo, chico. Bueno, seguimos con el encuentro. Aquí vemos a Balvinos preparándose. Pero mira esto, Miguel Pérez ahí le dio un golpe bajo a Balvinos. Efectivamente, lo tumbó allí de la esquina, cayó sobre ese esquinero Balvinos. El golpe bajo se produce. Ahí está Miguelito llevando a la lona de forma magistrada. Balvinos, precioso el movimiento, vuelve a derribarlo. El castigo se produce Miguelito Pérez ahora, asumiendo la ofensiva en el encuentro. Tienen que aprovechar esta oportunidad por el campeonato europeo de la WWF. Porque si no la aprovechan, se le puede ir la oportunidad. Ahí vemos que están en un topo y dame, chocaron. Y mira, se llevaron al referee también. Están los tres ahí en la lona, Moyano. El referee recibe el impacto. Ambos luchadores tratando de recuperarse. Ahí está Balvinos. Pero mira quién viene ahí. Mi amigo, Mr. Everfield. Pero qué es esto, mira, Huracán le quitó la silla. Huracán le quitó la silla. Le va a pegar a Miguelito. Le va a pegar, se quitó a Miguel. Le pegó a Bal. Lo derribó, tremendo sillazo. Ahí va Miguelito inmediatamente a buscar la cuenta. Y Castillo buscando al árbitro. Uno, dos, nuevo campeón europeo, Miguelito Pérez. Con la ayuda del sillazo. Fanáticos, se nos sacamos el tiempo. No hay tiempo para más hasta la semana que viene. Vemos el momento en que la semana pasada, Miguel Pérez ganaba el campeonato europeo con la ayuda de Huracán Castillo. Pero de momento entraba el otro referee a rebocar la decisión y le daban la faja nuevamente a Balvinos. La ETA entraba y repartía lo que se merecía Miguel Pérez y Huracán Castillo. Pero de momento, vemos ahora cuando entra Sabio Vega a atacar a traición a Mr. Everything. Como siempre lo hace, a traición. ¡Suscríbete al canal!